¡Soy Goku! ¿Eres Goku? Recuerdo que tú eras uno de los malos, hace tiempo que no te veía. Estoy desconcertado. ¡Sabía que pasaría esto! ¡Por eso preparé un nuevo mecanismo de defensa! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Ándate prisa, rápido! ¡Así que te salvaste! ¡Sí me salvé, Dios mío! ¿Sabes para qué sirve esto? ¿O es esto? ¡Es una barrera protectora! ¡Aunque seas muy fuerte, jamás podrás destruir esta barrera! ¡Déganme! ¡Sígueme! ¡Aunque seas muy fuerte! ¡Arriba! ¡Aunque seas muy fuerte! ¡Aunque seas muy fuerte! ¡Sígueme! Gracias.